Música 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 Hola amigos de internet, bienvenidos al canal de Chilabala Este es el primer video rock de muchos que estan por venir Por ser el primero creia y senti que tenia que empezar por contarles mi historia No me gusta llamar a enfermedad Para mi es un estilo de vida un poco diferente Su nombre es Ictiosis tipo Ariaquim Les explicare en que consiste con mis propias palabras y a la base a mi experiencia Porque la verdad, si me pongo Ictiocarias en términos medicos no me van a enterar mi madre Consiste basicamente en la inflamacion de la piel de forma continua Esto a veces la comezón Por lo tanto lo ideal es usar cremas humectantes El calor es un factor importante porque si estas mucho tiempo en el calor o en el sol te empieza a dar la piel Esto no quiere decir que el frio sea sea lo ideal porque pues con el frio se te endurece mas la piel y se reseca mas Con esto la capa de la piel se hace mas gruesa La verdad si tu me preguntas que prefiero si frio o calor yo te diria que frio porque el frio te lo quitas con Orijas chamajas Ya sea frio o calor lo ideal es que sea un calima humedo porque la humedad le hace mucho bien a la piel Por ejemplo la playa es ideal porque por el agua del mar pues todas las playas tienen mucha humedad incluso el agua del mar dicen los medicos que te hace mucho bien a las personas con ictiosis La sal del agua del mar hace que haya menos descamacion de la piel y eso la verdad es bastante bueno pero la verdad hace un chingo pero hace mucho bien incluso yo recuerdo que cuando estaba chiquito me metian a la fuerza al mar y y era que yo me inventaba pretextos para que me sacaran que que tenia hambre que tenia sueño entonces pero pues lo hacian porque pues pues me hacia bien pero bueno en si es lo unico que nos tenemos que cuidar a las personas con ictiosis es no estar tanto tiempo en el sol o o no estar en climas tan sec pero bueno amigos de internet hasta aqui la primera parte de este tema ehm van a hacer uno o dos videos mas hablando de esto en especifico eh para que quede bien abarcado todo ehm asi que nos vemos la proxima semana eh con la segunda parte de 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 este tema si tienen alguna duda si quieren saber algo en especial o si quieren que toquemos un tema en especifico pongan acá abajo en la caja de los comentarios y con gusto pues veremos que es lo que podemos hacer también no olviden suscribirse al canal eh pronto tendremos mas pues video blogs empezaremos con los blogs y las entrevistas entrevistas a personas chingonas que que han sabido salir a los invito a que me sigan en mis redes sociales y que utilicen el hashtag una vida sin limitaciones para que mas gente aprenda que en la vida no no existen los límites no existen las limitaciones es nosotros callamos nuestras propias limitaciones compartanlo eh ayuden a difundir este esta manera asi que nos vemos la proxima semana con otro video mas bye 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 we chau